¡Suscríbete al canal! ¿Y qué le robaron? Un televisor de 29 pulgadas. ¿Pero por qué vienen ahora? ¿Por qué no vienen el lunes, che? ¿Pero está loco usted? ¿No ve que ahora en cuanto termina gasoleros empieza a romper portones? ¡Ay, nosotros queremos verlo! Tiene razón. Venga, vamos a verlo todos juntos. No, no, no. Usted vaya con el comisario de la oficina de él y yo lo veo con su mujer en el carabozco. ¡Apúrense, gasoleros! ¡Vamos, vamos, vamos!